Dale a donde salga el sol Ven, 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 alzú de todos los patates cojando Llegrar tú quebré a todo, querá, la lucha para tu voz La gran fecha para Dios, no es incertado Nos van a ser un suficientemente, conmigo y su placer, conmigo y mi amor ¡Bien, yo puedo decir que tu libertad! ¿Ok, shout out? ¡Adiós! ¡Adiós! Quiero cantar en el color como una calzada luz, en el área de la mañana, en el mundo. Quiero cantar, quiero cantar a donde está el sol, Quiero cantar, quiero cantar, Quiero cantar, quiero cantar a donde está el sol, Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar, ¡Gracias!